Buenos días a todas y a todos. Gracias a la Nekincha, gracias Juana, John Sustacha, por la oportunidad de presentar el proyecto FIARE de Banca Ética en este panel tan variado y tan estimulante de iniciativas emprendedoras. Me he comprometido con la organización a que a las dos menos cinco acabo y acabo. Supongo que la vida está llena de retos como este. Intentaré explicar, no muy organizadamente, sino dar por lo menos algunas pinceladas de lo que supone, en un contexto de emprendimiento y de innovación, que es el contexto que nos propone esta jornada, lo que supone el proyecto FIARE de Banca Ética. Lo primero que merece la pena decir, recogiendo ideas que han salido durante toda la mañana, es que el proyecto FIARE surge de una serie de intuiciones o de un posicionamiento frente a la realidad que hace énfasis, como todos los proyectos que hemos escuchado, en un determinado aspecto de esta sociedad en la cual el proyecto pretende desenvolverse. En el caso del proyecto FIARE, el énfasis se pone en la discusión de algunas de las estructuras y procesos que hay dentro del sistema económico actual y su manera de articular nuestras sociedades. Se pone en cuestión que esa sea la única posibilidad actualmente y que si algo merece la pena innovar y si merece la pena emprender en alguna dirección, quizás merezca la pena emprender, o por lo menos FIARE así lo plantea, merece la pena intentar innovar en el sentido de buscar alternativas a algunos de los elementos de ese sistema económico por las consecuencias que tiene sobre la articulación de nuestras sociedades. Han salido referencias al ámbito medioambiental, han salido algunas referencias al ámbito social. FIARE toma una posición y es que de las diferentes perspectivas que se suelen asignar siempre al fenómeno emprendedor o al fenómeno innovador, que ya John Sustache ha hecho referencia a ellas y que se han comentado varias veces aquí, la perspectiva educativa cultural, la perspectiva personal, la perspectiva social, la perspectiva económica, el proyecto FIARE le asigna una cierta preeminencia o posición relevante a la perspectiva social, en el sentido de que es el punto de partida y el horizonte de la actividad emprendedora, en nuestro caso. Perspectiva social que se concreta en el caso práctico de la intermediación financiera, que es lo que el proyecto FIARE quiere ofrecer, intermediación financiera desde una perspectiva concreta. Digo que es una perspectiva social que en el caso concreto de la intermediación financiera y desde el contrato que establece este proyecto con la sociedad y el compromiso que asume cuando se va generando, tiene distintos ángulos o distintos elementos que lo constituyen. El primero es preguntarse por la intermediación financiera como bien social, cuál es el bien social de la intermediación financiera. Aquí aparecen una serie de respuestas, la más sencilla de todas. FIARE surgió en Bilbao y en el 2003, o sea que todavía quienes estábamos dando algún cierto tipo de respuestas se nos miraba con cierta ternura, con descendencia. Hoy hemos ganado un poco más de credibilidad después de esta última crisis que se ha venido a unir a las crisis permanentes que tenemos continuamente. Entonces, ¿cuál es el bien social de la intermediación financiera? ¿Por qué es bueno para nuestras sociedades conectar ahorro y crédito? Esa es una pregunta frontal, radical, que nos hacíamos y que nos hacemos continuamente. Ahí parece que ciertas actuaciones en el ámbito especulativo hoy son multitudinariamente expulsadas de ese bien social, pero en todo caso a eso luego hay que ponerle letra pequeña y hay que preguntarse cómo se hace eso, de qué manera y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de actividades especulativas. En todo caso, el proyecto FIARE claramente a eso le da una respuesta. Nosotros solo conectamos ahorro y crédito. Solo conectamos ahorro y crédito. Un segundo elemento que constituye el horizonte sobre el que se desarrolla el proyecto tiene que ver con el derecho al crédito. El derecho al crédito es una cuestión muy controvertida y sobre la que se escribe muchísimo, se piensa muchísimo y se proponen un montón de respuestas posibles. Su propia condición de derecho. Si el derecho al crédito es un derecho y, por tanto, tiene las propiedades de todo derecho, universalizable, etcétera, etcétera. En todo caso, el proyecto FIARE se pregunta por ese derecho y reconoce que es necesario poder realizar efectivamente la necesidad de crédito siempre que el crédito sea, en determinadas condiciones, pero siempre que sea condición de posibilidad para el desarrollo de una vida digna, para cobertura de necesidades, etcétera, etcétera. Si se dan esas condiciones que en el mercado, lamentablemente, se dan y se dan con mucha frecuencia, el reconocer el derecho al crédito parece que es una pregunta a la que necesariamente una iniciativa de banca ética que está mirando por el impacto social de su actividad debería responder. Un tercer elemento que constituye ese horizonte probablemente encierra alguno de los factores más innovadores o, por lo menos, frescos, dinámicos, flexibles o adaptables que tiene este proyecto. Al hacer intermediación financiera y al ponerle ciertos retos complicados al ámbito de la financiación, como, por ejemplo, conceder crédito a personas que no pueden ofrecer garantías a priori y que van a devolverlo, retos de este tipo que la estructura financiera tradicional, por lo menos en su negocio financiero, en su negocio bancario, claramente no reconoce, el transitar por ese camino obliga, desde la perspectiva del proyecto FIARE, a establecer un vínculo entre ahorro, entidad y crédito, que es un vínculo que necesariamente tiene que ser muy adaptable, muy flexible, tiene que superar en muchas situaciones los marcos legales que se le exige a la banca mainstream, a la banca tradicional, a la actividad bancaria típica y, por tanto, el proyecto se convierte, a su vez, en un... Es una palabra seria, pero que merece la pena decirla, porque es así, además. Se convierte en un proyecto político, político en el sentido de reocupación de la esfera pública, de la ciudadanía responsable de sus decisiones de consumo. Esa conexión que lleva a pensar en cosas relacionadas con la solidaridad en el ámbito de la economía, que lleva a pensar en cosas relacionadas, por ejemplo, con el decrecimiento, que supone decrecer, si es que nos gusta pensar en las teorías del decrecimiento, a mí particularmente sí, en determinadas condiciones, que supone decrecer en banca, que supone decrecer para los ciudadanos y ciudadanas ahorradores en las sociedades ricas del norte. Todas estas cuestiones son los mimbres de los que está hecho el tejido del proyecto FIARE desde su comienzo, como digo, en el 2003 en Bilbao. Por supuesto, el proyecto también se pregunta por el modelo de organización, por el modelo empresarial, por la estructura de poder, propiedad, participación, delegación, capilaridad, todas las propiedades que tenemos que reconocerle a una organización que realiza cualquier actividad y, por supuesto, también actividad económica, hay preguntas que nos remiten a cómo tenemos que ir construyendo este proyecto. Responder a todas esas preguntas, como digo, es lo que hace palpitar el proyecto cada día. Es un proyecto que, en alguna medida, lo consideramos imparable. FIARE no sabemos exactamente en qué dirección va a ir avanzando, pero, en todo caso, parece un proceso que tiene varios elementos que lo hacen, bueno, pues razonablemente consolidado ya desde hace unos cuantos años. Voy a dar, como digo también muy rápidamente, unos cuantos flashes de lo que es FIARE hoy, comentando algunas de las cuestiones que planteaba anteriormente a la hora de dar los datos concretos. FIARE hoy es una estructura cooperativa de nivel estatal articulada en un nivel meso. Es una red de organizaciones, por cierto. No sé lo que opinará SIR sobre esto, pero nosotros, sobre todo, somos redes de organizaciones. Aquí no hay, por supuesto, las personas tienen la importancia que tenemos todas las personas, entre otras cosas que componemos organizaciones, pero FIARE tiene un nivel meso, un nivel de ámbito territorial que está compuesto por asociaciones de organizaciones. Hay 11 de esas en todo el Estado. Esa foto son más de 400 organizaciones que están vinculadas jurídicamente a una estructura cooperativa. Por tanto, es una red densa de capital social, jurídicamente densa, y creada, sobre todo, en torno a, como digo, redes de organizaciones que provienen fundamentalmente de cuatro ámbitos. Estos cuatro ámbitos van a resultar especialmente recurrentes en el proyecto FIARE y aparecerán cuando hablemos del crédito también. Los ámbitos de lucha contra la exclusión y los...